A la redacción de Canal 6 llegó una denuncia de abuso sexual contra un menor de edad. De acuerdo con la abuelita del afectado, la señora Esperanza Flores Rivera, quien advierte anomalías en este caso por parte de la Fiscalía de Justicia. Denunció a mi hijo Israel, violó a mi nieto. La señora Esperanza denunció a su propio hijo Israel N., quien presuntamente ha abusado sexualmente de su nieto desde que tenía seis años. La denuncia fue presentada el 12 de septiembre. Por temor a amenazas, no se atrevió a denunciarlo anteriormente. El niño estaba en la cama bien golpeado, le dolían los huesos, le dio todo lo que lo había golpeado para que se dejara porque él no se dejaba. Me ha amenazado, trae pistola, anda armado, siempre nos pone la pistola, lo mismo le hace el niño. De acuerdo con la señora Esperanza, Israel N. ya cuenta con antecedentes penales por haber violado a otro de sus nietos. Lamentablemente, este salió después de un año por pago de fianza. La también vecina de Valle de Chalco reiteró que a pesar de las pruebas presentadas, estas no fueron consideradas en el proceso. Finalmente, pide a las autoridades revisar este caso para que se haga justicia y sobre todo al considerar que el agresor ya cuenta con antecedentes penales. Reportó Miriam Gallardo.